Shalom Leculam. Es un gusto saludarles para compartir con ustedes en Ejad, este tiempo de estudio de la palabra del Rey Eterno y Soberano, el Melech de Israel. Soy el Illao Bos Ben Abraham y este es el podcast Aleftab, el que fue, el que es, y el que ha de venir. En esta entrega compartiré con ustedes el material de estudio de EMC Shalom Internacional, correspondiente a la cuarta aliyah de la parasha número 12, que lleva por nombre Vayeji, y que significa, y vivió. Esta aliyah la podemos encontrar en el libro de Bereshido Génesis, capítulo 49, Pasukim, versículos del 1 al 18. Antes de empezar, damos gracias a Yudhi Babgei, creador del universo, a quien en gratitud alabamos y exaltamos con una canción nueva que refleja nuestra nueva naturaleza en la esperanza de vida eterna, su plan de redención en el Mashiach Yeshua, su imagen visible, siendo su nación santa, linaje escogido para vivir en obediencia a sus principios de libertad, verdad y justicia. Y hacemos la bendición por la lectura de la Torah. Y empezamos el estudio de esta cuarta aliyah de la parasha Bayeji, en el capítulo 49 de Bereshit, versículo 1. Entonces Jacob llamó a sus hijos y dijo, reúnanse para decirles lo que les va a suceder en días venideros. Aquí vemos que con estas palabras de Jacob, que el don profético de los patriarcas estaba establecido de manera potencial para marcar el destino de los doce patriarcas. Todo esto con respecto a los planes del eterno para todo su pueblo. Y en el capítulo 49 de Génesis Bereshit continúa diciendo en los versículos 3 y 4. Reuven, tú eres mi primogénito, mi fuerza y primicia de mi vigor, superior en rango y superior en honor. Inestable como el agua, no superarás más, porque cuando te subiste a la cama de tu padre, trajiste desgracia. A mi lecho se subió. Reuven, a pesar de su posición de primogenitura, no pudo obtener los galardones de ello. Por un lado, la doble porción, la autoridad sobre los demás hermanos y por ende el cetro del reinado. Todo esto al manifestar su debilidad con respecto a las mujeres, detalle que nos permite aprender que un hombre con problemas en relación con el sexo tendrá dificultades para el liderazgo en cualquier área y escala. Según Rashid y otros comentaristas, los descendientes de Reuven poblaron Francia, país que ha sido una nación preeminente durante mucho tiempo, pero antes de la venida del Mesías, perderá esa posición. Últimamente, Francia está tomando una posición muy negativa contra el pueblo judío y esto le será muy contraproducente. Y continuamos con este estudio en el capítulo 49 del libro de Génesis Bereshit, versículos Pazukim 5 y 7. Shimon y Levi son una pareja. Sus armas son herramientas de maldad. Que mi persona no se incluya en el concilio de ellos, que mi ser no se cuente en su asamblea. Pues cuando se enojan, matan hombres y por capricho mutilan bueyes. Maldita sea su ira tan fiera y su furor tan implacable. Yo los dividiré en Yaacob, los dispersaré en Israel. La ira de Shimon y Levi fue maldecida, no ellos mismos. La violencia trae maldición sobre una nación entera. La tribu de Shimon fue a la brecha para pecar en el asunto de Baal peor, como lo vemos en el libro de Bamidbar o Números, capítulo 25, versículos 6 al 14 y en el 26, versículo 1, donde el pueblo de Israel se profanó prostituyéndose con las mujeres moabitas y Simri, hijo de Salú, capitán de una casa ancestral Shimonita, fue dado de baja por participar de estos hechos vergonzosos. Y por eso, su tribu bajó un 63%, pasando de 59,300 hombres a tan solo 22,200. Esto como lo vemos en los censos que se realizaron en Números 1 y 26. Shimon no tuvo su propio territorio en la tierra, sino que sus tierras estaban divididas dentro de la tribu de Yehudá, como nos lo deja ver Yahoshua o Josué, capítulo 19, versículo 1. Y tampoco Levi tuvo un territorio propio en la tierra, sino que fue repartido en 48 ciudades por todo el país, como también nos lo señala Josué o Yahoshua, capítulo 18, versículo 7. Shimon llegó a ser una tribu pobre, pero entre ellos habría muchos escribas, como también nos lo relata Zacarías, el profeta Osecaria, en el capítulo 12, versículo 13. Hay fuentes que muestran que los celtas descienden de la tribu de Shimon. El capítulo 49 de Bereshit o Génesis, versículos 8 al 12, nos continúan diciendo, Tú, Yehudá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará en la nuca de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Yehudá es un cachorro de león, de la casa, hijo mío, has vivido. Él, acecha, se agazapa como un león, como el rey de las bestias, ¿quién se atreve a despertarlo? El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiló, y el homenaje de los pueblos será suyo. Él amarra su asno a una viña, el burrito de su asna a una viña selecta. Lava sus ropas en vino, su manto en sangre de uvas, sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes son más blancos que la leche. Recordemos que Yehudá es el poseedor de la simiente por donde el Mashiach Yeshua de Israel habría de manifestarse, y este pasaje frase tras frase tiene mucho que decir de la misión redentora. Está dividida esta bendición en tres áreas. La primera es una autoridad de familia tribal, derivada de la fuerza y el poderío que siempre manifestó sobre todos sus hermanos, el liderazgo innato en él, que siempre lo elevó sobre los demás hermanos, y la analogía profética de este liderazgo es con el león, rey de las bestias. La autoridad por posición dada en la bendición es establecida para guardar la línea mesiánica que no solo salvaría a los perdidos de Israel, sino que es el linaje de gobierno eterno en manos de Yeshua HaMashiach Shiló, que es uno de los apelativos del Mashiach y que significa tranquilo. También por otro lado habla de la asna y el burrito, de la asna como identidad ineludible de quien sería el Mashiach de Israel en su primera venida. El pasaje que para Efraín es más que claro dentro del marco profético. Lo vemos en Zechar ya o Zacarías el profeta capítulo 9 versículo 9, donde nos dice, Regocíjate grandemente, oh hija de Sion, grita fuerte, oh hija de Jerusalén. Contempla, tu rey está viniendo a ti, él es justo y él es salvador, sin embargo, es manso, él está montado en un asno, sí y en un joven potro de asno. En el Brit Haasha o pacto renovado en el capítulo 19 versículos 30 y 31 de Lucas o Gilel, vemos mucho más claro ese tema. Entren en la aldea que está enfrente, al entrar encontrarán un potro atado que nunca ha sido montado, desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle, el Adón lo necesita. Palabras de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Y en Mordejai o Marcos capítulo 11 versículos 7 al 9, trajeron el potro a Yeshua y echaron sus manos sobre él y se montó en él. Mucha gente alfombró el camino con sus ropas, mientras otros esparcieron ramas verdes que habían cortado en el campo. Tanto los que iban delante como los que seguían detrás gritaban, Hoshiana, bendito es el que viene en el nombre de Yod-Hei-Bab-Hei. Y cierra con la descripción, por último, triunfante y gloriosa del que regresa a reinar con total soberanía sobre toda la humanidad, mostrando el detalle apocalíptico de su regreso como rey de Israel. El libro de Apocalipsis o Hidgalut, Revelación en el capítulo 19 versículos del 12 al 16, nos señala, sus ojos eran como llama ardiente de fuego y en su cabeza había muchas coronas reales. Y tenía un nombre escrito que nadie conocía sino él mismo. Estaba usando una túnica que había sido empapada en sangre y el nombre por el cual es llamado es la palabra de Yahweh. Los ejércitos del cielo, vestidos de lino finísimo, blanco y puro, le seguían en caballos blancos. Y de su boca salió una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las regirá con cetro de hierro. Él es quien pisa el lagar de donde fluye el vino de la ira furiosa de Yahweh, Elohim de los ejércitos del cielo. Y en su túnica y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Amo de Señores. Continuamos en el capítulo 49 de Bereshit o Génesis, versículo 13. Zbulun habitará la orilla del mar y él será puerto para naves y su límite será hasta Sidón. La bendición de Zbulun está en el comercio. Es decir, que sería reconocido por la grandeza de sus naves para el comercio. Y continuando en los versículos Pazukín 14 y 15 del capítulo 49 de Bereshit o Génesis. Yisachar es un asno fuerte echado entre los apriscos. Al ver que el lugar de reposo era bueno y que la tierra era agradable, inclinó su hombro para cargar y llegó a ser esclavo en trabajos forzados. La característica principal que resalta aquí es el servicio. Pero la escritura dice de él en Dibre Aleph o Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, de los Yisacharitas, 200 peritos en interpretar las señales de los tiempos para determinar cómo debía actuar Israel y cuyas órdenes seguían todos sus parientes. Esto demuestra que eran ávidos estudiantes de la Torá hasta el punto de tener el discernimiento de entender e interpretar las señales de los tiempos. Lo que demuestra que para ser grande en el reino de Yod-Hei-Bab-Hei, la cualidad principal que debemos tener es la humildad. El libro de Mateo, Matiyah, capítulo 20, versículos 25 y 28, nos dice, Entonces Yahushua los llamó y les dijo, Ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se adueñan de ellos y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no será así. Por el contrario, el que quiera ser grande entre ustedes debe hacerse servidor de los demás. Y el que anheles ser el primero entre ustedes debe hacerse servidor de ustedes. Igual que el hijo del hombre que no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. También Hilel o Lucas, capítulo 14, versículo 11, nos dice en este sentido, Porque a todo el que se ensalce lo humillarán, y al que se humilla lo ensalzarán. Por último, vemos en el capítulo 49 del Sefer Bereshit o Génesis, Pazuk 16, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. El oficio principal de la tribu de Dan es el de ser juez. Shemshon o Sansón era de esta tribu, como lo vemos en el libro de Shofetim o jueces, capítulo 13. Toda rabá, muchas gracias, majestad de cabot, de gloria, porque en tu resplandor todo lo que fue será, y en el nuevo comienzo que le permites a tu creación, todo adquiere un sentido y un propósito bajo tu reinado imperecedero, como lo podemos ver a través del don profético que pusiste sobre Jacob, para establecer proféticamente las bendiciones, el propósito y el destino de cada una de las tribus de Israel, a través de sus buenas o malas decisiones, sus falencias en el liderazgo, sus acciones fuera de orden, e incluso el anuncio de tu regreso triunfante, como Mesías y Rey de Israel y de toda la humanidad, revestido en gloria para ser exaltado por todas las naciones que necesariamente tendrán que reconocer tu grandeza, postrarse y decir delante de todos con su boca que eres el único digno Adón, Yeshua HaMashiach, el soberano de toda creación, digno de sentarse en el trono para regir con cetro de hierro, porque nunca hubo otro fuera de ti, porque todo fue llamado a ser por tu palabra y por el poder activo de tu Ruach HaKodesh. Siempre ha sido una unidad indivisible, que siempre quiso salvarnos por amor y traernos de vuelta a tus preceptos del libertad perpetua. Y hemos orado en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Beshem Uvema Shem, Yeshua HaMashiach. Gracias a Him y a Hiot por acompañarnos en el estudio de la cuarta Aliyah de la Parashah Vayehi. Shalom, shalom amados, y si el Eterno lo permite, nos encontramos en otro episodio de Ale Fda, el que fue, el que es, y el que ha de venir. ¡Gracias!